La categoría NASCAR en Estados Unidos a partir de esta temporada obligó por pedido del público a identificar los tres modelos el del Ford, el del Chevrolet y el del Toyota con el frente original de los autos Tenemos dos diseños gráficos, Torino y Chevrolet para presentarles ideas, bocetos, conceptos de cómo podría ayornarse el TC actual a tener algo de identidad Los que estamos permanentemente ahogados en auto de carrera solo miramos un pedacito de auto y sabemos qué clase de auto es pero hay mucha gente que mira y hoy los autos con los pontones es como que se emparejan, que parecen iguales entonces me parece muy bien que si lo podemos identificar con la trompa tendremos que hacer seguramente alguna prueba en los circuitos para ver quién perdió más y quién perdió menos ajustarlo si es necesario me parece un camino correcto que el Torino tenga su trompa que la Chevy tenga su trompa que el Falcon tenga su trompa y que la 2 tenga su trompa es un tema ya analizado por la comisión directiva me parece que ese es el camino que en uno o dos años va a estar el turismo de carretera acoplemosle esta trompa ahora si me gustó a un Torino de TC y acá por lo menos a mí me parece que encontramos un diseño atractivo que uno lo ve de frente y dice ah mira el Torino es un Torino pero es un TC también y este es el auto un poco más elaborado ya con una parrilla de Chevrolet TCS de la Coupé con el logo, el emblema y con las características que él imaginó que debería tener un auto que creo que tiene una diferencia bastante grande con la del Torino que vimos anteriormente que es que esto es como un INSA como un gran GT si, si lo que pide el público es esto o sea especialmente identificar la trompa del auto que es como bien decíamos el NASCAR fue por eso y eso es lo que reclama el público de turismo de carretera y el TC va a ir a ese camino